¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vladimir Galeana. No sé si usted se ha fijado en el comportamiento del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas semanas. Y yo entiendo que se sienta acorralado. Y se siente acorralado porque las cosas no le están saliendo bien. El país no marcha como debiera. O no, al menos, no como estábamos acostumbrados. Hoy por hoy, la pobreza se está enseñoreando en todos lados. Pero siguen los hurtos y siguen los saqueos. Pero lo peor de todo, lo que sigue es la soberbia brutal del señor presidente que no quiere aceptar que sigue cometiendo errores que pagamos todos los mexicanos. Señor López Obrador, rectifique su camino. Las cosas no le están saliendo bien. Busque gente que le ayude a que las cosas le salgan bien. Y es por todos los mexicanos. No se case con sus profuncionarios que, por desgracia, todos son corruptos. Todos. De todos los que lo rodean, todos son corruptos. Es más, usted mismo es el hombre que mayores actos de corrupción ha cometido en la historia de este país. Y yo sí le conozco todo lo que ha saqueado y en dónde lo ha saqueado. Pero dejemos eso de lado. Vayamos con los problemas que estamos teniendo. Las predicciones del Banco de México es que crezcamos menos 8.4%. Es decir, 8.4% por abajo de como estamos acostumbrados a estar. Y eso se lo vamos a deber a usted, señor López Obrador, por su falta de pericia. Yo no sé si los 14 años que se tardó en sacar su carrera de ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México le hayan servido de algo. O si alguna vez se dio una vuelta por economía. O conozca a algún economista exitoso que lo asesore. Porque hoy está destrozando a este país. Y está empobreciendo más a esos que usted decía que protegería por el bien de todos. Primero los pobres, ya se le olvidó. Bueno, pues, por el bien de todos, sí, efectivamente, primero los pobres funcionarios que lo acompañan. Porque no hemos salido de ese grave problema que ha tenido este país siempre. Corruptos como usted y corruptos todos los que lo acompañan. Y puede usted agarrar la lista que quiera de todos y todos son corruptos. Ahí están las pruebas. Los hemos conocido en menos de dos años, señor López Obrador. Y ya estamos hasta el gorro hastiados y hasta la madre detenerlos. Así de sencillo están pasando las cosas. Pero imagínese que se nos caiga la economía en un menos 8.4%. ¿Sabe cuántas gentes o cuántas personas más van a incluirse en los estándares de la miseria? ¿Sabe usted lo que va a pasar en las calles? ¿Sabe usted el problema que vamos a tener para poder solventar la planta alimenticia para más de 12 millones de personas que se van a ir a la pobreza? Y simplemente por los hierros que usted tiene al frente del país. Así de sencillo. Rectifique, señor López Obrador. Póngase a estudiar un poco. O consulte a gente que verdaderamente sepa. Y no los ladrones como el gobernador de Puebla, que pretendió robarse todos los colegios del Estado. Por favor. Está bien que tengan una cuarta transformación. Pero es una cuarta ambición. ¿Se quieren robar al país? Eso no se los vamos a permitir, señor López Obrador. Tenga un poco de vergüenza. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.